Ahora, ya está La comida aquí y me voy a matar Peck Peck, Peck en cago a la otra banda, ¿no? No, claro que sí Vale, chanove Es que lo voy a colgar en YouTube Es que lo voy a colgar en YouTube Es que es un video Es que es un video No, no, no No, 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 no ¿Qué es esto? Esto es un video Un video que va a salir ¡Bollo! ¿Has hecho un video de un bollo? ¡Va un tibón abajo! ¿Viste que es el más grande abajo del bollo? ¡Mierda! Es, ya, ya, ya Te lo voy a enseñar en YouTube Javier Javito Una perra Javier lo grabó Y tú aquí Haciendo el tonto ¿A ti qué te pasa, eh? ¿A ti qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? Vale, mejor grabar ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos!